Un saludo muy especial para todos ustedes en esta etapa número 3 de la Vuelta a Guatemala. Hemos tenido una jornada bastante movida, con ataques, finalmente tuvimos fuga, la fuga gana la etapa de la jornada y tenemos también nuevo líder. ¿Quiere enterarse de cómo fue esta historia? Bueno, pues los invitamos para que se queden con nosotros. Como todos los días, los equipos inician preparando la jornada antes del control de firmas, la charla con los directores y conviviendo con los compañeros del pelotón mientras llega el momento del banderazo de salida. La partida se dio en Asunción Mita, sede de un entusiasta club ciclista de montaña. Asunción en honor a la Santa Patrona del Pueblo y Mita del Náhuatl, que significa donde hay huesos humanos. El clima tropical y los grandes futuros campeones nos despidieron en esta primera jornada de más de 100 kilómetros con tres premios de montaña y tres metas volante rumbo a San José Pinula. Con estos incentivos se formó una fuga dentro de los primeros 50 kilómetros que impulsó a Stefan Bakker del Global Cycling de Holanda a ser el nuevo líder de estas metas. En punta también se lució el colombiano Jason Rincón, de la edición Smart Alpha, quien luchó para quedarse con los tres premios de montaña de la jornada y ser el líder de la clasificación. Pues ayer se perdió un poco de tiempo, antier también problemas estomacales. Decidimos meternos el día de hoy en la fuga sin temor. Bueno, se disputaron los tres premios de montaña, faltando cinco ya entró la crisis de todo el desgaste de los 130 kilómetros. Pero excelente, pudimos terminar líder de la montaña. Un grupo de nueve corredores saltó desde el lote principal, donde el equipo de Corabaños mandó a dos fichas, a Escobar y a Jack, mientras que Edgar Torres se unió para defender los colores del hino Juan La Red. Después del segundo premio de montaña se hizo un grupo grande, que después fue alcanzado en la última subida por algunos de los favoritos, donde aparecieron Alder Torres, Alfredo Apacajá y Manuel Rodas. El duelo por la victoria fue solo entre dos. En el descenso a San José Pinula, el hondureño Luis López, del Ópticas Deluxe, ganó con un lanzamiento de manillar al líder sub-23 Edgar Torres. Su hermano mayor, Alder, hubiera deseado pelear por una victoria que en otras ediciones se le había dado en esta llegada. Me tocó cargar la carrera desde muy lejos, pero seleccionar el grupo, lo intentamos, pero bueno, no se dieron, ahí venían los apuros de arranque, no se nos dio la oportunidad, bueno, pero hicimos nuestro mayor esfuerzo. También un saludo a toda la afición que nos esperaba, pero creo que satisfecho a mi hermano, creo que estuvo adelante y se disputó la carrera, que fue lo más importante y satisfecho por el trabajo del equipo y bueno, felices por el trabajo, vamos día con día. De Corabaños ahora defenderá por un segundo sobre Jonathan de León, el liderato de la general, pero tener el amarillo siempre será una recompensa al esfuerzo con el ahora líder, Alfredo Apacajá. Pues hoy una estrategia del equipo bastante buena, desde el principio de la carrera tratamos de meter a hombres en todas las fugas, se vino una fuga importante con un corredor de nosotros importante que era Walter Escobar, él venía bastante bien, tenía una mínima diferencia respecto al líder, sabíamos que él tiene las condiciones para llegar, pero lastimosamente un desperfecto mecánico lo dejó de la fuga, nunca nos imaginamos que se iba a quedar así, y pues cuando lo vimos tuvo que tirar para perder la más mínima diferencia con los jugadores. Para nosotros es muy importante esto de tener el liderato, se vienen etapas bastante fuertes, como lo es la contrarreloj, se viene la cronoescalada, que serán parte decisiva de esta vuelta, pero las condiciones del equipo son bastante buenas. La etapa 4 sale de Amatitlán hacia San José, el ídolo Xuchitepec, con 121 kilómetros, será una etapa de 3 metros volantes de por medio y donde seguramente volverán a brillar los más veloces. De esta manera nos despedimos muy cerca de la capital de este bello país, y tendremos seguramente más movimientos, porque mucha gente se quedó con su espinita clavada de lo que pudo haber sido esta jornada, pero mañana contaremos otra historia en la etapa 4. Nos vemos pronto en su casa de ciclismo. ¡Gracias!